Bueno mi gente, muy buenos días, muy buenos días Con un video más aquí Con su servidor El raspachín Pues hoy me tocó Como dicen Venir a traer gasolina Porque aquí en Quebrada Grande no hay gasolina Ahí vamos en la motillo Aunque sea viejita, pero ahí vamos Mi gente Ahí sirve Miren, les voy a comentar, esto era lo que es La Quebrada Grande Por allá pasa la calle donde nosotros Circulamos Y pues no se imaginan Aquí ya no se ve la calle vieja La calle vieja pasaba por allá Vamos a ver si Logramos Enseñarles aquí un poco Aquí se hallan hasta pericos No, no Ajá, acá sí Acá se ve Donde pasaba la calle vieja Ahí ve Pero ya ahí ya está el lago No se imagina Como se oye Saludos, saludos Ahí para toda la raza Bueno, en esta hora de la mañana Quiero agradecerle ahí A todos Los que se están haciendo presente Para este cumpleaños De Teresita Este 26 Hoy es 23 Ya falta poco Estamos a 3 días todavía A 3 días Que por eso voy a traer gasolina Para bajarme el carro Hasta la gasolinera Con ese Con ese Unos 4 galones Yo bajo a Bolanchito Y ahí pues A celebrar lo que es el cumpleaños Mi Teresita Así es mi gente Pues queremos saludarle Saludarle a cada uno Como el catracho viva México También ahí está pendiente En esas transmisiones El catracho de Nueva York Mi gente Saludos Bueno El catracho de Nueva York Me está apoyando con Con el chancho Ya tenemos el chanchito Ya listo Ya para Este 26 De marzo Este 26 de marzo Pues Está de De Happy Birthday to you Amelia Teresa Bueno Mi querida hija La extraño mucho Porque ella pasa allá Donde la abuela Teresa Donde la abuela Teresa Y pues Buena gente No se imaginan Yo me Yo me siento como que Este conmigo Porque esa doña Con Teresita Bueno Es Otro nivel Saludos Saludos Ahí para todo Ahí viene otra moto Ahí primo Ahí van Dos motos Ahí van Ellos van también para Lado de volanchito Yo también voy para allá Ahorita vamos a pasar Miren No se imaginan Primero por aquí Estaba más cerca Por aquí donde estaba el lago Aquí era la calle Pero ahora tenemos que dar Una gran vuelta Como a Dos Tres kilómetros Dando esta vuelta Donde sale esta calle Acá Tres kilómetros Saludos 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 mi gente Pues También Agradeciéndole A linda dueña También que Que siempre No se pierde Los videos Marvin Duarte También Ahí para Marlon Alexis Arteaga Que la esté pasando Súper bien También a Toda la raza Ahí a Karen Guerrero La esposa de Marlon Alexis Arteaga Almendare La esté pasando Súper bien Ahí vamos a celebrarle A Teresita Con todo Si Dios lo permite Este 26 De marzo Ya solo estamos A tres días Estamos a tres días Y cualquier amigo Que Quiera también Apoyar ahí En algo Pues bienvenido Bienvenido Porque Esto se empieza Entre más bueno Está Mejor es Lástima Que a Ley Minfune Se juega Para el norte Pero también Le invitamos Que mire los videos A Ley Minfune Donde vamos a estar Vamos a ver Si Si hay Hay unos Unos amigos Que tocan guitarra Para cantarle En vivo Y en directo Estaré Por ahí Si Dios lo permite Saludos Saludos Porque voy para Olanchito Y no se imagina Tengo que Jalarle En esta motillo Una Una hora De aquí Así es Aquí ando Mi motillo Vieja Aunque sea Viejita Pero Ahí me sirve Para andar Haciendo mis mandados Saludos Saludos Que la estén pasando Súper bien Buenos días Ahí para todos Este 23 De marzo Saludándoles Ahí a cada uno De los suscriptores Saludos Que la estén pasando Súper bien Saludos 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 Gracias.